Mira un cielo nuevo y una tierra nueva El primer se lo pasó que ya no existía más Mira un cielo nuevo y una tierra nueva El primer se lo pasó que ya no existía más Levanta y resplandece porque ha nacido su luz La gloria de Jehová estará sobre de ti Levanta y resplandece porque ha nacido su luz La gloria de Jehová estará sobre de ti Con que limpiará el joven su camino Con guardar la palabra, la palabra del Señor Con que limpiará el joven su camino Con guardar la palabra, la palabra del Señor El trío Cimiente Santa te viene a cantar Por medio de esta alabanza te vienen a predicar El trío Cimiente Santa te vienen a cantar Por medio de esta alabanza te vienen a predicar Música Tiene la gloria de la tierra y el curia de las naciones Al principio y el fin Nadie viene al padre si no es por mí Música 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 Música